Nuestra Señora de las Mercedes Ante tu altar hoy reunidos Una ofrenda de amor y gratitud A tus pies dejamos Señora Amaneceres tú nos has dado Bajo tu mirada con llantos y risas Tu corazón es refugio De nuestras penas y alegrías Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Señora Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Nuestra Señora Virgen de las Mercedes Me siento en la cárcel de mí mismo Los muros de mi vida se levantan Estoy encerrado entre tantos problemas Tú que eres mi madre Protégeme, protégeme Ayúdame a comprender Que sólo la verdad nos hará libres Amén Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Señora Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Nuestra Señora Hoy nuestros ojos brillan con la misma alegría De aquellos niños que un día Bajo tu manto protección pedían Tu amor ha sido la luz De nuestros pasos Señora Por esta senda de vida Gracias te damos Señora Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Señora Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Nuestra Señora Venignísima Madre de Dios Estrella resplandeciente del mar Luna hermosa sin las menguantes de la culpa Escogida como el sol Por este profundo amor de tu caridad Te pedimos Dulcísima María Rompe las cadenas de nuestras culpas Para que libres de ellas Erezcamos conseguir Lo que te pedimos en esta oración Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Señora Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Nuestra Señora Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Señora Nuestra Señora Nuestra Señora Nuestra Señora de las Mercedes Rogad por nosotros Nuestra Señora Nuestra Señora Nuestra Señora Nuestra Señora Virgen de las Mercedes, compañera de los pobres Virgen de las Mercedes, compañera de los pobres Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Tú ya sabes, madre nuestra, que los pobres sufren mucho Porque no hay plata para vivir Mientras otros, puros pocos, son dueños del dinero De nuestras tierras y del país Virgen de las Mercedes, compañera de los pobres Virgen de las Mercedes, compañera de los pobres Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Tú ya sabes, madre nuestra, que este mundo viene herido por la injusticia y la ambición Hoy venimos a pedirte que podamos ver muy pronto un mundo libre de la opresión Virgen de las Mercedes, compañera de los pobres Virgen de las Mercedes, compañera de los pobres Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Esperanza de una tierra que busca y grita liberación Tú ya sabes, madre nuestra, que tu pueblo colombiano necesita tu intercesión De las gracias y favores de tu Hijo Jesucristo y de nuestro Padre Celestial ¡Gracias! 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 Viva la Virgen nuestra Patrona Y nuestro pecho tiene su alta Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Oh, dulce madre de las Mercedes, que en nuestras almas dejás caer. Lluvia de gracias, cuando intercedes, con los encantos de tu poder. Lluvia de gracias, cuando intercedes, con los encantos de tu poder. Viva la Virgen, nuestra Madrona, que en nuestro pecho tiene su altar. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Tú que eres reina de tierra y cielo, a Jesús llevas nuestra oración. Y haz que colmados nuestros anhelos, Él nos conceda la salvación. Y haz que colmados nuestros anhelos, Él nos conceda la salvación. Viva la Virgen, nuestra Patrona, que en nuestro pecho tiene su altar. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Siempre seremos muy fieles hijos, tal es el grito de nuestra fe. Responde, oh Virgen, desde tu trono, yo vuestra Madre siempre seré. Responde, oh Virgen, desde tu trono, yo vuestra Madre siempre seré. Viva la Virgen, nuestra Patrona, que en nuestro pecho tiene su altar. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Siempre seremos muy fieles hijos, y nuestra Patrona, que en nuestro pueblo noble y leal. Dame el infierno, con fiel hazaña, viva la Virgen de la Merced. Dame el infierno, con fiel hazaña, viva la Virgen de la Merced. Viva la Virgen, nuestra Patrona, que en nuestro pecho tiene su altar. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Y reina siempre, triunfante Cristo, en nuestro pueblo noble y leal. Música 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 Música